Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener un buzón. Sé que se los debo desde hace mucho, pero he estado concentrado en lo de las clases que yo me urge salir. Y bueno, se me ha pasado un poquito. No he podido hacerlo. Aquí estamos. Vamos a contestar sus preguntas. Comenzamos. Y vamos a comenzar con María Aburto, que me dice un saludo desde Kentucky. ¿Cómo estás, María? Mira, yo tengo unas historias que estoy plasmando en un libro para en un futuro poder ver la manera de hacer un cortometraje. Sin embargo, lo consulté con algunas amigas del medio de comunicación acá en Miami y su sugerencia fue dame el proyecto, te lo compro, ya que tú no eres ni productora ni directora. Y por un momento me convencí, pero cuando me dijeron que no me darían crédito, pues ya no me gustó. Y tienes razón, ¿eh? La pregunta es, ¿qué es más recomendable? Es verdad, yo no soy productora, no soy guionista ni directora, pero sí soy muy buena en mercadotecnia en Estados Unidos y creo mucho en mi proyecto, pero muchas veces pues se me bajan los ánimos. No sé, por favor, dame tu opinión. Mira, María, creo que es muy importante y tuviste el instinto correcto. Nunca vayas a dar a cambio de nada tus historias. Oye, es posible que efectivamente no tienes, no sabes escribirlas o no las vas a dirigir, no las vas a producir tú. Eso no importa. Pero dices que las estás plasmando en un libro. Bueno, aunque no sepas escribir el libro, una vez que lo tengas, regístralo. Una vez registrado, va a haber productores que te van a dar un dinero a cambio de los derechos, pensando que tu libro es bueno y que se publica y demás, ¿no? Aunque no se publicara. Si tú se lo llevas a dar, se lo das a un productor y al productor le gusta, te tienen que dar crédito. Vas a tener que estar representada por un abogado para hacer esa firma y el abogado va a luchar por ti. Te va a decir, a ella le tienes que dar crédito y dinero. Por supuesto, basado en los libros de María Aburto y a cambio de un dinero. Hay muchas formas de hacer esto. Hay, por ejemplo, productores que te dicen, yo te pago un dólar, un dólar, que es simbólico, a cambio de los derechos de tu libro en un año. ¿Por qué? Porque no voy a invertir. Nadie invierte al principio sin saber si esto se va a vender. Imagínate, no tendrían dinero los productores, estarían buscando cantidad de propiedades y estarían gastando en eso. Entonces, te dicen, yo te doy simbólicamente un dólar para que sea válido el contrato y entonces me llevo los derechos durante un año. Si lo logro vender en este tiempo, entonces te pago, pero ya los vendí. Si no, pues te los devuelvo. Ya no pude yo y los derechos se regresan para ti. Pero por supuesto, en ese contrato viene establecido la cantidad que te pagarías si los vende. ¿Qué pasa si lo agarras, si sí lo vende, pero no se cierra el deal antes de un año, entonces tiene derecho a extenderlo. Y por supuesto, el crédito que te darán cuando salga eventualmente la película. Tú no puedes soltar, y menos una cosa así, que son tan apegadas a ti, esas historias. No lo hagas, hiciste bien en no hacerlo. Y por favor, productores, no sean así. ¿Cómo crees? Esto tiene que ser un ganar-ganar. No puede ser que, ¡ay, qué padre! Tu libro, dámelo. No te pago y no tienes crédito y ya me voy y yo hago. Que por favor, eso dejémoslo de lado. Tiene que ser un ganar-ganar. Ojalá que así sea. Eduardo Torres, un saludo, una pregunta. Un saludo para ti también, Eduardo. ¿Cuál es tu opinión de Chespirito y El Chavo del Ocho, así como tu opinión de la saga del Planeta de los Simios, la original y la nueva trilogía? Bueno, Chespirito y El Chavo del Ocho me parecieron que en su momento fueron excelentes. Fueron unos visionarios de lo que es el sitcom que en México no había y de hecho no se continuó. Chespirito fue el único sitcom exitoso que debió haber abierto la puerta a otros sitcoms en México. Este fue el sitcom de una vecindad, fue el sitcom de etcétera, todo lo que hizo. Me parecía un genio de su época. Hizo cosas formidables, excelentes, supo explotar sus ideas, supo darse una identidad, supo tener un humor y supo venderlo. Creo que no evolucionó. Fue un hombre que se nos quedó en ese momento en donde era un genio, pero ahí se quedó atrás. Y no hubo una evolución en donde tú ves un Woody Allen, que en su momento, un Mel Brooks, que en su momento estuvieron ahí con Chespirito. Pero bueno, Woody Allen evoluciona y Mel Brooks también. Y Chespirito no, se me quedó a mi gusto en eso. Y fue una genialidad lo que hizo, puesto que años después, 30, sigue teniendo muchísimo éxito, curiosamente. Pero hasta ahí lo voy a dejar. Después, sobre la saga de los simios, la original, a mí me fascinaba esa película. Me sorprendió. Fue de un impacto tremendo el final de la primera película. Y no digo el spoiler por si no la has visto. Pero fue para mí de un impacto brutal. Darme cuenta lo que estaba realmente pasando fue para mí tremendo. Me eché las cinco películas de esa saga. Las compré en video. Las veía. Me fascinaba. Además, mi papá y mi mamá se fueron a una fiesta disfrazados de Cornelius y Cira. Y lo hizo mi mamá excelente. Se compró unas pelotas de tenis, las partió a la mitad y se puso los changos, los pintó. Mi mamá es artista. Entonces, logró hacer algo fantástico. Y vaya, siempre ha sido esa saga una de mis favoritas. Después, cuando vino Tim Burton y trató de hacer un remake, me pareció espantoso. Y ahora lo que hicieron, Matt Reeves me gustó muchísimo, muchísimo. Me pareció que la tecnología permitió darle un nuevo contexto, un nuevo planteamiento, más moderno. Entender por qué la evolución de los simios me pareció fantástica. A mí me gusta mucho esa saga. Me pareció que cerró muy bien. Me gusta mucho. No, me parecen perfectas, pero sí están por los 90, digamos, a esa saga. Me gustan. Johnny Figua. Saludos. Igualmente para ti. Podrías explicarnos grandes rasgos, a grandes rasgos, un poco del libro Salvar al gato de Blake Snyder, el libro donde la mayoría de los guionistas de películas se basan para realizar nuevas películas. Aclaro, el señor Blake Snyder a su vez se está basando en otros teóricos. Linda Seeger, que es importantísima, y sobre todo Sid Field, que es considerado uno de los grandes precursores del guión. Lo que hace Blake Snyder es aumentar esta partecita de salvar al gato. Pero no está inventándose nada nuevo. Y lo que pasa es que las nuevas generaciones, pues este es un libro de su generación. Pero a final de cuentas, él, y nada más chécate la bibliografía que utiliza en su libro, se está basando en otros autores. Y tuvo fama por ese pequeño recoveco, salvar al gato. Explicarte el libro es explicarte cómo se escribe un guión. Y para eso es un curso que estoy por sacar. De verdad, ahora sí estoy por sacarlo. Ya estamos en las últimas de ver cómo. Ahí te voy a explicar cómo escribir tu primer tratamiento. Y entre otras cosas, toco el tema de Blake Snyder. No estoy tan de acuerdo en que todas las películas tengan que salvar al gato. ¿A qué se refiere salvar al gato? A buscar que tu personaje empatice con su audiencia. Nada más. Por ejemplo, Aladino. Es una metáfora salvar a un gato. No creas que tienes que salvar a un pinche gato. Es una metáfora. Aladino. Aladino, imagínatelo. Es un ratero de la calle. Un niño pobre ratero de la calle. Tú dime si en realidad vamos a estar con él. ¿Cómo la audiencia va a estar con este personaje protagónico? ¿No? Pues es difícil. A menos que haga una acción como salvar a un gato que haga que la audiencia esté con él. Porque hay películas en donde es un ratero, como en este caso. O por ejemplo, Ocean's Eleven. Son rateros. Películas en donde el personaje protagónico es un asesino. Y tú como audiencia vas con él. Son narcos y vas con él. ¿Por qué? Porque hay este momento en donde haces que empatices tú como audiencia con tu personaje protagónico. En el caso de Aladino, después de que tiene un musical y roba el pan. Y uno dice, pues es un ratero. Acaba de robar pan. Eso no está bien. Bueno, de entrada viene cantando y entonces vienes empatizando con él. Pero cuando ya se lo va a comer, ve a un niño pobre. Un par de niños que están sacando basura. A ver qué se comen. Y se acerca y les da el pan. Y no nada más eso, sino más adelante el desfile los va a atropellar. El desfile de uno de los príncipes que viene a ver si se casa con la princesa. Y cuando se cruzan al caballo que va adelante, el tipo le va a dar un latigazo y llega Aladino y lo salva. Se enrolla el látigo en el antebrazo. Es un tipo que está salvando a unos niños. Ya no te importa si es ratero o qué, ya estás con él. Salvó al gato. Y entonces empatizas con tu personaje y lo que se llama rude for him. I rude for you. Yo estoy contigo. Yo quiero que tú ganes. Eso no es necesario que salve un gato. No es necesario que salve a un niño. No es necesario que haga este tipo de buena acción. Para nada. Para nada. No es necesario. Hay que buscar la forma de que la audiencia empatice con el personaje. Pero puede ser simplemente presentándolo en una situación en la que todos hemos estado. En donde eres el outcast. Nadie te pela. En donde pierdes. En donde en un concurso. En donde te dice que no una chica va a salir. O un chico no te pela. En fin. Hay muchas maneras de buscar que empatices. No solamente salvando al gato. Bien. Ahí lo dejo. Mario Enrique Moreno. Mi pregunta. ¿Qué piensas de las series de Netflix? Hace poco compré la suscripción y hasta el momento me he visto Daredevil y Stranger Things. Me han parecido las mejores series que he visto en mi vida. La calidad no había visto antes algo así en televisión. ¿Crees que en este servicio de streaming sea el futuro del entretenimiento casero y reemplace la televisión convencional? Bueno. Es una película de televisión. No tanto de cine. Y te la contesto brevemente. De entrada. Bueno. Daredevil y Stranger Things son buenas. Pero no son las mejores series que yo he visto. Creo que hay muchas otras. No nada más de Netflix. Que son excelentes. Breaking Bad. Game of Thrones. En HBO. La que elijas. Hay unas cosas. Westwood es tremenda. Westworld es tremenda. En fin. Hay N series que puedes encontrar por ahí. Y de muchísima calidad. Creo que el futuro del streaming es importante. Definitivamente han cambiado las cosas. Y ahora el streaming está compitiendo con la televisión. Por supuesto. La mayoría ya no ve televisión. La mayoría ve servicios de streaming en su celular. En algún lado. Me explico. Pero por supuesto que es un jugador importante. Y además Netflix ve que va a haber muchos servicios de streaming con los cuales va a competir. Entonces se está buscando hacerse de una identidad muy particular. Independientemente que son los punta de lanza. Son los primeros que iniciaron esto. Que los que tuvieron esta visión. Y en consecuencia. Pues tienen un mercado más grande. Es el que más grande mercado tiene. Eventualmente lo van a alcanzar. Porque también hay un límite. No creas que puede seguir y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces va a llegar un momento en donde. Que ya no sea acerca de crecer. Sino de mantener la suscripción. Hoy tienen 100 millones o un poquito más de suscriptores en el mundo. Entonces ¿cómo hago para no perder este promedio de 100 millones? Imagínate 10 dólares mensuales que le pagamos en promedio. 10 a 13 dólares. Pero promedio ponle 10 dólares mensuales. Por 100 millones. Estamos hablando de miles de millones y billones al año. Netflix es una empresa que recibe mucho dinero. Entonces ¿cómo va a mantenerse? Pues haciendo este tipo de series. Este tipo de productos originales. Entonces creo que por supuesto. Ya no el futuro. Es el presente. Están las televisoras en problemas. Están realmente luchando por mantener audiencia. Están ganando los que tienen eventos deportivos. Esas cosas siempre se siguen viendo en televisión. Están ganando las noticias. Ahí hay mucho énfasis. Pero el entretenimiento se está cambiando. Entonces bueno. Por supuesto que han cambiado las cosas. Y chécate HBO. Ahí vas a encontrar. Bueno en Hulu. Que todavía creo que en México no está en Hulu. Pero por ejemplo The Huntsman Tale. Oh my God. Es muy buena serie también. Anónimo 2 me dice. Rodolfo. Mi pregunta para el buzón. ¿Qué crees que sea la estrategia de Netflix para enfrentarse a las otras compañías de streaming? Más ahora que viene Disney. Bueno justamente estamos en el tema. Creo que la estrategia es agarrar estos grandes cineastas que ya no les van a dar ventana en las películas, en los estudios para hacer sus películas como Roma de Alfonso Cuarón o como The Irishman de Martínez Corsese. Martínez Corsese por ejemplo es un gran cineasta, extraordinario, en los mejores de la historia. Son unos pilares del cine norteamericano. Y este señor hizo una película que se llama Silencio, unos curas y no fue nadie a verla. Es un gran fracaso económico, nadie. Oye, yo te pregunto, Roma, hubiéramos pagado por ir a ver Roma. Tiene baja marketability, es decir, tú ves el póster y dices, no te jala de entrada. Te jala quizá un poco más de Alfonso Cuarón. Y dices, ah ok, es de Alfonso. Entonces bueno, ya sé qué tipo de película voy a ver y a lo mejor me jala. Pero en general, al grueso de la audiencia no lo jala. Y menos decir, oye, yo en promedio voy al cine cinco veces al año, esta va a ser una de mis gastos. No, yo creo que me espero Avengers y esta te la compro en video, no sé. Y luego cuando la ve, mucha gente no la entendió, mucha gente le pareció aburrida. He leído y visto comentarios de 15 minutos de agua ahí que están limpiando y luego cacas de perro. No, yo no te la recomiendo, no la entendí, me aburrí. Entonces baja marketability, baja playability. ¿Tú crees que hubiera recuperado el dineral que le metieron a Netflix, tanto para la campaña como para la producción? No. Entonces los estudios se están alejando de este tipo de películas. Ni Irishman de Scorsese ni Roma. No los quiero, no los voy a recuperar. ¿Qué es lo que está pasando con los estudios? Están agarrando franquicias. Ven nada más el competitivo y son puras películas de high profile. O sea, son los blockbusters, ¿no? Y son las películas animadas y las películas de superhéroes. Y eso es lo que me deja lana. Ahí es donde va a estar el cine. Y entonces, ¿dónde va a haber el espacio para todos estos cineastas? Aquí, en los canales de streaming. Y Netflix lo vio y dijo, yo me voy a hacer de esta identidad, los voy a agarrar. Yo tengo ya la lana para producirles a estos lo que quieran. Y además, si le empujo tantito a una película como Roma, agarro Óscares y entonces me cuelgo esas medallas. Entonces voy a ser yo esta, la que esté a la vanguardia, la que tenga esta identidad. Y lo están haciendo bien. Amazon también se dio cuenta de eso. Y Manchester by the Sea, por supuesto, ganó Óscares. Esta, hay otra por ahí que también fue producida por Amazon. No recuerdo cuál, pero sé que una de las que estuvieron nominadas también estuvo por Amazon. En fin. ¿Para cuándo sección de obras maestras? Me dice Jorge Ronaldo. Pronto. Lo que pasa es que, insisto, he estado dedicado a lo de las clases. Pero ya voy a sacar la siguiente. Perdóname. Mario Guillén Sainz. Pregunta para el buzón. ¿Qué opinas de Last Action Hero? ¿Crees que fue una buena idea? Me parece fantástica esa película. Y cuando salió yo decía, qué gran idea de romper la barrera entre la audiencia y el cine. Y entrar a este mundo en donde vemos, pues, no sé, a Sharon Stone, ¿no? De Basic Instincts. Y luego vemos al Terminator salir. Y el otro, estoy dentro de una película en donde todo es falso, todo es cliché. El jefe de policía siempre gritaba. Siempre estaba... Todos sus diálogos eran así, gritados. En donde se voltea Arnold y dice sus frases. I'll be back. A que no te esperabas que iba a decir eso. Siempre dices eso. No, no. A mí me fascinó. Era un churrazo gringo, si tú quieres. Creo que se pudo haber hecho más interesante de lo que fue. Pero fue muy divertida. Y creo, fue escrita por Shane Black, por cierto. Que hizo Terminator. Digo Terminator. El Depredador ahora. Y que está detrás de las películas de Lethal Weapon, ¿no? Arma mortal. Una, dos, tres y cuatro. En fin. Entonces, creo que sería interesante retomar la idea y hacer ahora The Last Action Hero 2. A mí me gustó mucho. Con respecto al debate de lo de Spielberg versus Roma. 70% de ustedes está en contra de Spielberg, ¿no? Está diciendo no tiene punto. Pero 30% de ustedes sí estuvo de acuerdo con Spielberg. Recordemos, si no han visto ese video que está, lo subí hace poquito aquí en Cine En Serio. El señor Spielberg, después de lo que hizo Netflix con Roma. Y que se agarró tantas nominaciones. Y Amazon también agarra nominaciones. Y lo mismo el año pasado. Amazon con Manchester by the Sea. Dice, no, no, espérate. Estas son de televisión. Estas películas deberían de competir en los Emmys. Acá son los Oscars las que salen de estudios y que tenemos las reglas de estrenar tres meses y apoyar la película en el número de salas. Y estar tres meses ahí antes de que pase a otros medios. No, no, que Netflix se agarra ahí recovecos de las reglas y dice, estrené primero en cine. Y la regla dice que tengo que estar una semana en Los Ángeles y en Nueva York. Nada más. Aunque sea una sala. Y así lo hizo. Estuvo en Los Ángeles una semana. Yo ahí es donde la vi. En Nueva York una semana también. Y ya salió Netflix. Y ya, ya, por los Oscars voy, mano. Y entonces Spielberg dice, no, no es justo. Que esto quede solamente para las películas de estudio. ¿Por qué? Pues porque él es dueño de un estudio. Él es dueño de Amblin y él es dueño de DreamWorks. Entonces sabe hacia dónde es el futuro. En el futuro sabe que DreamWorks va a buscar franquicias. Es un negocio. Y si Netflix y Amazon van a poder, con esto que hablamos de su estrategia, van a poder agarrar todas estas grandes maestros y que hagan películas y entonces se metan los Oscars, adivina de aquí a 10 años dónde van a estar los Oscars. En su gran mayoría van a estar en estas. Porque ahí es donde están las películas, digamos, de premios. Entonces lo que él está argumentando es, ellos que se vayan a los Emmy y acá nosotros, aunque sean películas de franquicia, pues acá los Oscars. Inclusive acuérdense que están pidiendo, la academia está sugiriendo Oscar a película más popular. O sea, es hacia donde se está yendo la academia, ¿no? Por eso el señor Spielberg está haciendo esto. Y curiosamente 70% de ustedes estuvo en contra, me pareció interesante, pero el 30% a favor de la propuesta de Spielberg. Vamos a ver si hay noticia, yo se las comunico, porque va a hacer esa propuesta a la academia. Va a tratar de cambiar las reglas para que Netflix y Amazon no puedan competir, se queden en los Emmys. O ponerles reglas que, o quieres competir acá, entonces tienes que ponerla tres meses y no la sacas en Netflix hasta que no esté tres meses. Compite como todos los demás estudios y ponle lana porque cuesta un dinero al tenerla tres meses. Y entonces ahora sí vas a poder meter tu película a los Oscars, ¿no? Entonces es lo que va a buscar el señor Spielberg. Yo creo en particular que el cine es cine. Y, oye, las reglas que están son esas. Si se ponen los cines, claro, adelante. Me parece que esta tendencia que quiere el señor Spielberg, pues va a ser medio que arruinar el cine. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a premiar Black Panthers? ¿Puros Black Panthers? ¿Y los premios van a ser eso? Híjole, no, ojalá y no. No, me parece que estos Oscars fueron salvados por Roma, por La Favorita, por la película del polaco, Cold War. Entonces, no, que el señor Spielberg no logre esto, me explicó. A lo mejor que a la mitad decirle, mira, vamos a cambiar la regla, colócatela dos meses y ya. Y después, Netflix no va a competir con todas las películas, va a escoger una y con esa se va a trepar porque hay que metirle mucha lana. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Spielberg. El cine es cine y debería poder competir en general, ¿no? Y bueno, ojalá que así sea. Romario Mau, en el caso de Roma, ¿cómo se verifica el ROI? Qué gran pregunta. El ROI es el retorno de inversión, pero como no salió a los cines por lo que estamos diciendo, pues no. Y lo busqué porque, bueno, salió una semana y yo pagué mi pinche boleto, ¿eh? Entonces dije, bueno, debe de haber aquí un reporte de box office. Está secreto. Lo cual implica, mira, Netflix, como ya dijimos, no funciona por las ganancias, no va por las ventanas. No es una casa productora que dice, ahora, ¿a quién se la vendo? ¿A qué distribuidora? A ti. Órale, Warner Brothers, distribuí mi película. Y ahora Warner Brothers va y la copia y entonces tenemos las anas, los países, los subdistribuidores, las distintas ventanas, DVD, Blu-ray, televisión de paga, etc. Y entonces voy recuperando, vamos haciendo negocio. Yo recupero, Warner Brothers distribuidor y lo que queda te lo paso a ti, casa productora y entonces ahora tú has tu ROI. No es así. Netflix tiene otro esquema. Ellos ya tienen la ganancia desde antes. Ellos ya saben, ¿no? Entonces dicen, yo tengo 100 millones de suscriptores y me pagan 10 dólares mensuales. Entonces esto me da un dineral. De ese dineral, ¿cuánto me quiero gastar? Bueno, mi costo es este. Mi costo operativo de mi empresa es este. Y ahora, ¿cuánto me voy a gastar en mis producciones? Pues esto. Pues me gasto, digamos, un overhead, un costo de operaciones del 30%. Y luego me voy a gastar un 40%. Entonces estoy en un 70% de costo para mis producciones y para mi overhead de mi empresa. Y el 30% es la utilidad que tiene Netflix. Esa no se mueve. El ROI es ese. El Return of Investment, pues no se mueve. Tienen otro esquema. Entonces no importa. Por eso está secreto. Vale un cacahuate ahí. Vaya, vale un cacahuate en el sentido de la taquilla. ¿Me explicó? Pero el ROI, el Return of Investment, se calcula como empresa. Netflix como empresa, independientemente de sus producciones. Alfredo G., ¿cuánto ha recuperado Roma? Bueno, pues lo estábamos comentando. Bueno, no hay forma de poder poner este número. Babymask12 me dice, y feliz día de tu muerte, ¿cuánto va recaudado? Hasta la fecha va en 54.8 millones de dólares en el mundo. Tiene un costo de 9. Vamos a cerrar en 55, como te pusieron ahí en un comentario. Entonces 55, a eso le vas a dejar la mitad, 60, para que sea más fácil. 60 millones de dólares. Y a eso le vas a quitar la mitad, que se queden los cines, ¿no? En todas las salas de cine, 30 millones regresan al distribuidor. Ahí le vas a quitar el costo de marketing, que son las copias, copiar el disco duro. Hay que copiar, son carísimos esos discos duros. Entonces lo vas copiando para sacarlo al mismo tiempo. Oye, después por país agarras esos discos duros y los mandas a ese otro país, ¿no? Pero, este, bueno, y cada idioma tiene subtítulos. Entonces es un nuevo disco duro, etcétera. Entonces, marketing, publicidad y copias. Le quitas eso, le quitas la ganancia del distribuidor. Vamos a suponer que el marketing de esta película debió haber alcanzado los 30 millones de dólares. Parece fácil para publicitarlo en todo el mundo. 20, si tú quieres, para que sea levesón. Y un 20% de ganancia. Estamos hablando de 30 millones que regresaron, menos 20, te quedan 10. El 20%, pero no calculado de lo que quedó, sino de lo que ingresó. Es decir, de los 30. Es decir, te llevas 6, te van a quedar, se lleva el distribuidor 26. Te quedan 4. Y esos 4 regresan a la casa productora. Le costó 9, van en menos 5 ahorita. Entonces, van a salir. Eventualmente esta película va a cerrar en 90 o 100 millones de dólares en todo el mundo. Van a salir. Va a haber un retorno de inversión importante. Aunque esta película 2, pues no le hizo justicia a la primera. Martin Felix Zuck. ¿En cuánto podrá cerrar Aquaman? Pues va ahorita en 1,141 millones. Todavía el día de ayer. Bueno, no sé cuándo estás viendo el video. Pero, digamos, marzo 6 metió 61 mil dólares en Estados Unidos y ya se estrenó en todos los países prácticamente. O sea que ya va a subir poquito. A lo mucho va a llegar a 1,150 millones de dólares o por ahí. Anselmo Díaz. Preguntas para el buzón y con esto vamos a cerrar este buzón. Señor Rodolfo, tengo una serie de dudas sobre el curso de guión que va a usted a subir. Número 1, ¿sería un curso intensivo medio básico de guión? Número 2, ¿en qué nivel nos dejará? Me refiero a qué altura de técnica nos preparará. ¿En el nivel necesario para la jaula de oro? ¿Un guión más sencillo? ¿O para un Doctor Strange? ¿Un guión más complicado por las peleas y la ruptura de la realidad? Buenas preguntas. Te voy contestando. Número 1, ¿será un curso intensivo medio básico? Mira, va a ser un curso de 30 videos. Va a ser muy completo. Y te voy a llevar de la mano, desde concebir la idea, cómo se escribe el pitch, la sinopsis, el argumento y el primer tratamiento. Que tú puedas terminar con un guión bajo la mano, escrito en formato, como se tiene que presentar, listo para empezar a venderlo, a pichar. Y después haré, en unos tres meses, el segundo curso, que va a ser mucho más breve, para sacar un segundo tratamiento, un polish draft o una pasada de pulida, digamos, para que ya te quede bien. También en ese curso te diré cómo lidiar con los estudios, con las notas que te mandan los estudios y los productores. Y bueno, entonces va a ser así. Es un curso básico para las personas que están iniciando el guión. Pero las reglas son las mismas que para el intermedio y que para el avanzado. Me explico. En consecuencia, si tú ya has escrito, pues te va a gustar el guión. Te va a aterrizar muy bien las reglas y te va a quedar muy claro cómo es esto. También, dos, ¿en qué nivel nos dejará? Me refiero a que si será sencilla. Buena pregunta. Vamos a hacer la escritura de un guión lineal. No vamos a meternos en flashbacks, multitiempos, multihistorias, un cast de ensamble. No nos vamos a meter en eso. Eso va a ser hasta el curso dos, que insisto, será más adelante. Número tres, ¿habrán más clases de guión o solo habrá este? Ya lo comenté. Vendrá otro. ¿Será por bloques, añadiendo dificultad? Pues sí, vamos a ir añadiendo. Cuatro, ¿habrán ejemplos usando como referencia otras películas? Sí, en concreto vamos a ver Un gallo con muchos huevos, que es de la que yo tengo los derechos, porque de otras no tengo derechos, entonces no puedo estar yo utilizando. Aunque voy a mencionar algunas, sin dar spoilers de esas películas, menciono Star Wars, tal cosita. ¿Me explico? Menciono Coco, tal cosita. Pero no puedo utilizarlas tal cual, como ejemplo, no te puedo poner imágenes, porque entonces me mantén problemas. Tampoco te puedo poner imágenes de Un gallo con muchos huevos, porque ya no tengo yo esos derechos. Los derechos de exhibición los tiene Televisa, Pantaleón, etc. Entonces, voy a mencionar y te voy a pedir tú, ve esa película, Un gallo con muchos huevos, y te voy a dar el guión. Ese sí es mío. Y entonces ese sí te lo voy a dar. En el curso va a venir como parte de tus materiales, va a ser eso. Te voy a pedir que selecciones cinco películas para que tú la veas. Y si puedes encontrar el guión en internet, págalo, a menos que lo encuentres gratis, porque hay muchos sitios que dan los guiones gratis. Y los vas a leer también para que vayas analizando. Y vamos a ir hablando, pero eso va a depender de ti, de qué películas tú elijas. Pero te voy a dar materiales también para que tú puedas hacer tus ejercicios y demás. Cinco, y si quiero hacer algo que usted no nos enseña, podría preguntar después por eso. Voy a tratar, no en este momento, voy a tratar, dependiendo de la cantidad de preguntas que me avienten, de abrir después como buzones para los alumnos. Pero de entrada, no. De entrada, simplemente va a ver así esto. Y si tú me mandas una pregunta directamente al buzón, pues yo te la voy a contestar por email. Si llegan a ser muchas o hay cosas importantes, voy a ir sacando los buzones para que los alumnos que hayan pagado el curso vayan viendo todas sus preguntas pideadas. Así como este buzón, pero propio de la clase. Y más adelante, dependiendo de la respuesta que tenga, voy a darte yo la clase y te vas a poder inscribir a este mismo curso que va a ser cada domingo, las mañanas, dos horas o una hora. Y así nos vamos a ir dos meses. Me explico. Te voy a dar la clase yo y ahí va a haber un chat privado y en vivo en donde vas a poderme decir cualquier cosa. Y también voy a sacar una tercera opción más adelante en donde yo te voy a cauchar el guión. O sea, tú lo vas a escribir, pero vas a tener asesoría directa conmigo. E inclusive, dependiendo de dónde estés, vamos a podernos ver las carotas. Inclusive ahí ya te podré yo, dependiendo de cómo te salga, conectarte. Porque si el guión no te queda bien, y acuérdense, todo esto es la práctica hace al maestro. Pero si el guión te queda bien, pues te presento a alguien, un productor, para que a ver si camina tu carrera como escritor. Pero yo no puedo prometerle a nadie que, ay, con mi curso, no hombre, la vendes y en Hollywood. No, no, eso va a depender de ti. Es un largo camino. Yo llevo muchos años y he tocado N puertas que se me han cerrado y algunas afortunadamente se me han abierto y bueno. Pero de que te echo la mano, te echo la mano en el buen sentido. Seis, ¿qué tan eficiente será tomar clase con usted? Pues es medio equivocada tu pregunta. El material que te voy a dar es excelente. Es de primera calidad. Es un material, vaya, no sé si ustedes sepan, pero un gallo con muchos huevos. Si ya juntamos la distribución mundial, el dinero que ha hecho a nivel mundial, es la segunda película más taquillera de la historia de México. Solamente me gana Instructions Not Included, pero ya rebasea todas a nivel mundial. En México me quedé como por sexto lugar, pero en el mundo ya voy al número dos. Nada más me faltan Instructions Not Included, de revés. No se aceptan devoluciones. No crean que ese dinero me lo guardo. A mí no me llega un centavo de ese dinero. Es de los distribuidores. Pero pues sí me sirve de manera curricular. Yo tengo la película animada más taquillera de la historia de México y la número dos en la historia del cine nacional. Eso habla de algo. También tengo Marcianos Contra Mexicanos, que no lo fue tan bien. Pero está bien estructurada. Que no te haya gustado es otra cosa. Pero eso habla de algo. Entonces habla de que tengo un material que enseñarte. Pero si para estas alturas no te han convencido que te voy a enseñar algo interesante, pues nada lo hará. ¿Qué tanto vas a aprender? Va a depender de ti. Va a depender de ti. Olvidémonos, por favor, si eres alumno que está sentado a decir, dame, lo que me diste. No soy millonario. Híjole. Pues entonces no. No te metas a la clase. Podríamos presumir su curso. Valdría como cualquier otro curso en línea. O tendríamos menos mérito por falta de diplomas. Va a haber un diploma. Va a haber un certificado de que completaste este curso. Y tú me preguntas. Lo digo porque los productores me dicen a mí que cuáles son mis estudios cinematográficos. Como guionista no tendrían por qué preguntarte esto. Quizá en una entrevista, ¿dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? Pero yo espero que cuando digas estudié guión con este tarado, o sea, yo, que hizo esto, pues entonces quiero pensar que va a funcionarte de manera curricular. Pero aunque tú digas estudié con Spielberg, güey. Estudié con el Spielberg y con Guillermo Arriaga. Y siñarrito y Cuarón son mi papá y mi tío y todo eso. Si a la hora que presentas tu guión es una basura, olvídalo. Y aunque digas, mira, yo la verdad soy autodidacta. Pero lee mi guión. Y es un gran guión. Les vale un cacahuate que seas autodidacta. Lo que importa es tu guión, tu material. Si son videos, ¿cuánto va a durar cada uno? Va a haber 30 videos. Algunos duran hasta media hora. Otros son más cortos. Creo que el menor es de 10 minutos. También me pregunta, ¿se va a pagar con tarjeta de crédito? ¿Cuál será el sistema de pago? Va a haber de todo. No va a haber tarjeta de OXXO, que me estás preguntando aquí. De trueques. No, no, no. Va a haber opciones. Plan de pagos. Pago de un solo golpe. Estoy viendo el precio. He estado preguntando cuánto va a ser el precio. He estado viendo otros cursos. ¿No? Este, y luego lo voy a dar yo. Entonces, tiene que estar cómo. Va a haber promoción. Todo eso estoy definiendo. Muy bien. Y ahora sí. Ahí terminan tus preguntas sobre el curso. Y tus últimas dos. ¿Cuáles son las mejores compañías de efectos especiales, de efectos visuales en el mundo? Industrial Light & Magic y Veta. Veta, que son las que hicieron Lord of the Rings. Ahora, en México, MetaCube, que está en Guadalajara. Y Olin. ¿Qué tan caro es rentarlas? Es muy caro. O sea, yo sé que tienes muchas ganas. Te veo. Un apetito de conocimiento. Pero es muy caro. Dices, es que tengo una película en donde un personaje va a ser totalmente de efectos especiales y todo lo demás será real. Bueno, de entrada, ese punto ya estás hablando de millones de pesos. Entonces, vaya, filmar con un personaje que es real y que ya estamos hablando de millones de pesos y de una expertise que cuesta. Es muy caro. No sé si esta es tu primera película, como aparento o entiendo que es así. No estoy seguro que sea tu mejor opción. Creo que hay que empezar de otra manera y no con algo así tan caro. Pero bueno, igual y me equivoco. Espero que te hayan dado mis respuestas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que me escribieron. Gracias por participar en este buzón. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like. Por favor, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivera Palacio. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!